Hola, yo soy Alejandra y este es mi perón y catálico. A solas nos ha tocado un ecosistema acuático que son los mares y océanos. Los mares y océanos son el alma extensión de aguas claras que pueden alcanzar a la profundidad. En ellas encontramos plantas y animales. Las plantas están totalmente hundidas como algas y prosilenias. Los animales son muy variados, a uno de los que se ven como la salitina o el rabio, el morubo como el piquillo y el catálico como la cama. A mí el que más me ha gustado ha sido el de trinco, que es muy cubrido. A mí el animal que más me ha gustado es el pez de espada porque me gustan las espadas. A mí el que más me ha gustado ha sido el caballito de vaca porque son muy graciosos.